Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. El Salvador es un pueblo festivo y lo vasco ya va a estar de fiesta. Nosotros queremos que usted, alcalde, le haga una atenta invitación a todos nuestros fieles televidentes que siempre están pendientes de cuáles serán esas actividades que se llevarán a cabo. Bueno, gracias. Claro que es una oportunidad para invitar a todo el público que nos acompañe en las actividades organizadas por el Comité de Festejo y el Consejo Municipal en el marco de las fiestas patronales. Estamos dando inicio ya el 12 con la coronación de la reina, donde dentro de cinco señoritas va a ser elegida la reina de las fiestas patronales. Por supuesto, el día 19 tenemos la Gran Cabalgata, donde participan todos los caballarangos del Salvador que nos acompañan. Y también el 25 de septiembre es el Gran Carnaval que tenemos completamente gratis para todo el público. Y el 27 es que tenemos el jaripeo tradicionalmente, donde lo hacemos entre los desvillos, completamente gratis. Por supuesto, la gran quema de pólvora que se hace el día 28. Y finalizamos el día 29 ya con la Santa Misa en honor al Santo Patrono San Miguel Arcángel. Hay muchas actividades para toda la familia, pero también hay muchos salvadoreños que nos ven a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. A todos ellos, un mensaje en especial. Es un gusto por este medio saludarlos a todos, decirles que los queremos mucho, que aquí los esperamos y que espero que vengan hoy en el mes de septiembre y que nos acompañen en todas las actividades en el marco de las fiestas patronales. Bueno, gracias alcalde. Gracias por hacernos parte de esta alegría que se vive acá en el municipio de Hilo Vasco. Pero ahora nos vamos a trasladar hasta Talnique, porque aquí también estuvieron de fiesta y nosotros fuimos testigos de cómo cerraron sus festejos patronales. Durante ocho días, Talnique realiza diferentes actividades en el marco de sus fiestas patronales en honor a San Luis Rey de Francia. Estas carreras de cinta es una de ellas. Esta actividad motiva a los pobladores a lucir un buen sombrero, botas, pero sobre todo, a disfrutar. Los jinetes llegan dispuestos a mostrar su agilidad en este deporte. Es diversión, es buenito venir a pueblos vivos, así como lo que es Talnique y pasarla bien. Hablarnos un poquito acerca de la estrategia para podernos llevar una arcolla. Tener puntería, pulso y el caballo también le da mucho. Cuando el caballo es bien estable, es mejor. Haciendo la invitación a todos para que recuerden que en esta fecha son las fiestas de Talnique, y que se dejen venir, es bien chivo, es bonito. Y aquí es un pueblito bien pequeño, pero bonito. La carrera de cinta es un evento tradicional que durante muchos años nuestros ancestros la inventaron, porque es un invento bastante emocionante, lo cual nos da mucha alegría, porque aquí disfrutamos de platillos típicos, de vicas bebidas, de ver buenos ejemplares, y la gente se divierte, la gente se ríe, la gente se goza, de verla gran emocionante. Entonces esto lo hace a uno sentirse atraído a participar. Tanto los adultos como la niñez disfrutan por igual este deporte, y en coro gritan... ¡Se dejó! ¡Se dejó! El alcalde, don Antonio Fuentes, se siente orgulloso de organizar estas carreras de cinta, ya que son muy famosas y apoyadas en esta zona. Gracias a Dios, en el Departamento de la Libertad es una de las mejores carreras. Tenemos que volver de Apopa, de Chalatenango, de Huachapán, y creo que vale la pena. La verdad es que todos vienen, por supuesto, no solo para participar, sino porque también hay algo que pueden llevarse para sus casas, que hay varios premios. Qué importante es que a través de Mi País TV nos puedan ver a nivel internacional. Lo importante es que todos aquellos talnikenses, todos aquellos que nacieron aquí en Talnique, que tienen su ombligo aquí en Talnique, puedan por lo menos ver que su pueblo está alegre. Así es que invitarlos, pues, que en alguna oportunidad nos puedan acompañar. Además de presenciar estas carreras de cinta, podemos disfrutar música en vivo 4x4. Este año, uno de los invitados fue Fran Rodríguez. El talento femenino también se hizo presente con Nadia Archila. Todo está muy bonito, pues yo no vivo acá, pero se me ha hecho bonito como están celebrando las fiestas. Tenía tiempo de no saber cómo celebraban aquí las fiestas. Que vengan a disfrutar especialmente de estas fiestas cuando tengan lugarcito. Hagan planes para venir para esta fecha, que se pasa de lo bonito. Talnique es un pueblo que fortalece su fe constantemente y en el marco de sus fiestas realiza esta procesión de ceras y ramos. Como por tradición, este 23 de agosto sacamos las dos entradas. Una que es de cera, que salimos de la familia Hernández. Salimos aquí por la iglesia y luego aquí, pues, del hogar Méndez Cobar, sacamos la procesión de ramos. Es una tradición, pues, que siempre, todos los años sacamos siempre. Nuestro patrón, San Luis Rey de Francia, le pedimos, pues, que los ayude a fortalecer más nuestra fe, a revivir más nuestra cultura religiosa y cultural. Porque son dos cuestiones que van de la mano. A nuestra cultura hay que fortalecer más, igual a los jóvenes también, que se incorporen a estas actividades. Para recibir el pan de vida, también llevaron a cabo esta solemne misa en la colonia San Luis 1. El espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Por la noche, la municipalidad llevó a cabo este show familiar, que a través del humor dejó en sus pobladores salud, porque la risa es saludable y el deseo de volver a participar en las fiestas de su amado pueblo. Anduvimos vitrineando, mire, de repente, mira, así un vestido. Ay, hijo, dulce vestido también, fashion. A ver qué quiere decir con eso, pero ahí me dijo usted. Con ese vestido, mi mamá me lo ve, se muere. Cuatro le compré. No me ha funcionado, que te viví esta la señora. Los salvadoreños somos amantes de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, por eso todos estamos invitados también a asistir a los festejos patronales del municipio de Guazapa, y así también a los de Huizúcar, porque ellos también estarán de fiesta en este mes de septiembre. Por nuestra parte, no nos queda más que agradecerle su fiel sintonía e invitarlo a que siempre ubique a Dios en el centro de sus vidas. Hasta la próxima. Por hoy, hasta aquí llegamos con este viaje, pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi país se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!